Muchas gracias nuevamente a Casa de América por esta oportunidad que me da de poder dialogar y contar un poco lo que es el proceso migratorio de aquellas personas que se atreven a dejar su país de origen, su tierra de nacimiento, para buscar otras fronteras y otros espacios donde poder realizarse como persona, como trabajador, como estudiante, como intelectual, etc. Quiero partir diciendo que desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, se ha desplazado en busca de otros espacios. Y las migraciones lo que han hecho es crear riqueza allí donde han llegado, como ha sido el caso, por ejemplo, un ejemplo de un país que ha crecido y se ha nutrido con las migraciones es Estados Unidos, una de las grandes potencias que se nutrió de las migraciones. Otra cosa es cómo llegaron y se aposentaron en ese país. Y quiero mencionar una frase que dice un jefe indígena americano del siglo XIX, dice que creer que un ser humano puede sentirse feliz cuando se le quita la libertad de vivir donde le parezca es esperar que los ríos puedan ir contra corrientes. Es decir, es parte de la naturaleza del ser humano de buscar nuevas fronteras y nuevos sitios para poder desarrollarse como persona. Ahora, los procesos migratorios son procesos en realidad complejos. Complejos porque no solamente implica cambios de la persona que hace y toma la decisión de emigrar, sino que también es un proceso de transformación social del contexto de la familia que deja de aquel lugar profesional que deja también en su país de origen para llegar a otro sitio, a otro sitio a buscarse nuevas posibilidades de desarrollo. Y eso implica también un proceso de transformación colectivo de aquel sitio que deja y de aquel sitio al que llega. Porque implica movimiento, ¿no? Al llegar a alguien a tu casa, cuando tú organizas la casa y tienes un invitado, sea haya avisado o no, tienes que hacer movimientos y desplazamiento en tu casa para darle acogida a esa persona, ¿no? Y entonces, la situación es que en el caso de España, España fue históricamente hasta mediados de los años 70, impulsora de emigración, ¿no? De emigrantes hacia otros países. Lo que pasa es que a partir de los años finales de los 70, comienza a ser receptora de emigración, coincidiendo, ¿no? Con el término de la dictadura española, cuando muere Franco, coincide también con una llegada de muchos latinoamericanos que vienen escapando de las dictaduras en América Latina. Esa es una de las causas también de la emigración que llega aquí a España. Por otro lado, también producto de los cambios sociales que se están dando, los cambios económicos que se han estado dando y producto también de esos cambios sociopolíticos que se dieron, comienza a llegar también una emigración, inmigración económica, ¿no? Que busca poder realizarse y encontrar nuevas formas y nuevos nichos laborales donde poder trabajar, conseguir el sustento para las familias. Cuando alguien emigra, cuando alguien sale de su país, se producen ciertos cambios y que dependen de tres factores que influyen en que estos cambios sean más o menos traumáticos. Primero, que sea un acto voluntario de emigrar. Cuando es un acto involuntario, pues el proceso de transformación, el proceso de cambio, el proceso de adaptación y de adecuación es mucho más largo. Es mucho más difícil porque primero no es un acto voluntario. No me he preparado para vivir en otro país que no sea el mío. Y eso pasa dependiendo de los caracteres de la persona, de su cultura, de sus factores situacionales, de sus factores personales, es este proceso de adaptación que es más o menos lento o rápido, dependiendo de, como ya decía, de estos factores, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando alguien emigra y busca en otro país porque o por a oídas le ha llegado de que la situación allí está mejor, que puede encontrar trabajo, que podrá desarrollarse de otra manera, pero lamentablemente cuando llega a destino cualquiera sea este país, yo sé que la película está ambientada en Chile, que es mi país de origen, del que yo salí hace 20 años más o menos, pero salí porque venía a estudiar aquí a España. No pensaba quedarme, pero España me atrapó y aquí estoy, compartiendo con ustedes esta experiencia, ¿no? Por lo tanto, mi proceso migratorio en realidad fue mucho más rápido y grato porque me incorporé rápidamente también en la realidad social de España, ¿no? Me incorporé a una ONG trabajando como voluntaria y a partir de ahí, y pues el reconocimiento también profesional del trabajo que yo podía aportar, ¿no? Pero eso no ocurre así para todos, o sea, no es una situación similar, es decir, yo creo que más del 90% de los procesos migratorios en realidad la trayectoria suele ser descendiente, es decir, yo tengo un título, he trabajado, tengo un estatus en mi país de origen, pero aquí tengo que empezar a buscarme la vida, y eso depende de mi situación legal en el país al que llego, porque si no tengo una situación legalizada, es decir, tengo permiso de trabajo y de residencia para poder ser persona y ser ciudadano con plenos derechos, me queda solo llegar a los nichos laborales donde no hay derechos y donde tampoco hay reconocimiento de la cualificación profesional que pueda tener esta persona, ¿no? Por lo tanto, ese sentimiento de minusvaloración de la persona que llega a un país y que no puede desarrollarse porque no tiene el reconocimiento como persona, como ciudadano con pleno derecho, tiene que contentarse con lo primero que encuentra, ¿no? Y generalmente son aquellos trabajos que los autóctonos, ya sea aquí en España o en Chile, ya no quieren hacer, ¿no? Son trabajos que son de baja cualificación, o mejor dicho, sin cualificación, y trabajos pesados en los que el físico está de por medio y que se ve afectado también muchas veces por enfermedades que después tienen graves consecuencias en el futuro. Y esa es una situación que nos encontramos bastante fuerte, ¿no? Por otro lado, como no hay un reconocimiento de esa persona como un trabajador con pleno derecho, las jornadas laborales también son jornadas extensas, jornadas que no permiten desarrollar una vida familiar ni una vida de ocio y de tiempo libre. Son trabajos precarios, trabajos forzados, y muchas veces se prefiere al inmigrante indocumentado precisamente porque es un trabajador que no es sujeto de derecho. Ahora, cuando hablamos de proceso migratorio, también tenemos que hablar de que hay una idea inicial de ese proceso migratorio, es decir, yo cuando decido emigrar, cambiar de país, es porque voy a mejorar, y me encuentro con que tengo una idea idealizada, repitámoslo, de lo que va a ser y que tal vez voy a sacrificar en poco tiempo esto de trabajar en estas otras condiciones cuando después, ya una vez que yo tenga mi situación regularizada, podría alcanzar aquellos proyectos que tuve al inicio de mi proceso migratorio. Pero en realidad ese proyecto va cambiando dependiendo del entorno al que llega. Si tiene la posibilidad de conseguir rápidamente que a alguien le pueda hacer un contrato de trabajo para poder acceder, porque el contrato de trabajo es el que te posibilita regularizar la situación del país de destino, de llegada, cosa que no es tan fácil. Aquí en España, por lo menos, no es tan fácil. Y por otro lado, tampoco es fácil mantener esa situación de regularización. Es decir, si al cabo de un año que yo he tenido, si he tenido la suerte de tener permiso de trabajo y al cabo de un año no he cotizado la seguridad social, vuelvo otra vez al punto inicial de no tener permiso de trabajo y vuelvo a estar en situación irregular y vuelvo a estar en una condición de inseguridad, ¿no? De inseguridad personal, de inseguridad social. Por lo tanto, esto es una rueda para que la persona que emigra pueda sentirse parte e identificada con la cultura de llegada, con la sociedad de llegada, necesita de varios elementos que le permitan sentir que ese cambio, esa opción que ha tomado, ese sacrificio que ha hecho para poder incorporarse, va a tener un buen resultado. Primero, es el trabajo, porque en los casos de migración económica, es el trabajo el que te posibilita ser persona, ¿no? Te dignifica como persona. Luego está la vivienda. En la medida que tengo trabajo, puedo acceder a la vivienda. En la medida que tengo trabajo, puedo tener acceso a la formación, a la mejora del empleo, porque otra dificultad que hay es que si eres profesional, está la dificultad de la homologación de tu título profesional en el país de llegada. En el caso de Chile, podrán ver en la película que aquí en España se requiere primero la oferta de trabajo, el contrato de trabajo para tener el permiso de trabajo de residencia. En Chile, por lo menos durante los tres primeros meses, hasta que encuentra un trabajo en esos tres primeros meses, le dan el visado y la residencia para trabajar. Pero también pasa lo mismo que para mantener esa residencia y ese permiso de trabajo, requiere seguir trabajando y cotizando la seguridad social. Aunque la seguridad social en Chile es privada, está en manos privadas. No es como aquí, que se aporta un fondo común solidario para mantener la salud de todos los ciudadanos españoles. Entonces, sí, efectivamente, eso va en camino de destruirse también. Pero bueno, dependerá también de todos y todas cómo esto pasa. Entonces, en este contexto, hay tres etapas importantes del proyecto migratorio. Una, que es la primera etapa y la más difícil, que es la del choque cultural. Es decir, la persona que migra, supuestamente la persona que está mejor dotada psicológicamente, socialmente, económicamente, porque también tiene que pagarse un billete para salir, tiene que tener redes de apoyo a donde llega, para poder pasar al segundo nivel, que es de reconstrucción de la identidad y de la pertenencia cultural. Es decir, yo vengo de un país, de una tierra, con unos códigos culturales que son, que aunque puedo hablar el mismo idioma, son diferentes, dependiendo del entorno en el que me he desarrollado. Si vengo del mundo campesino, rural, es muy distinto si vengo de la ciudad. Es muy diferente si he tenido formación universitaria, si tengo una profesión, si he tenido experiencia laboral en el país de origen, si soy mujer, si soy joven, si soy niño, etc. Son una serie de condicionantes que son las que hacen posible que este proceso de choque cultural en el que siento que mi identidad se va difuminando con la cultura donde llego, pues, ¿quién soy yo? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar? Entonces, el proceso de reconstrucción de la identidad y de pertenencia puede ser más o menos corto en ese proceso si en la sociedad de llegada se me han facilitado todos estos otros elementos que yo antes les mencionaba. El acceso al trabajo, el acceso a la vivienda, el acceso al tener redes de apoyo, etc. Y luego, en la tercera fase es cuando ya formas parte del proyecto cultural de la sociedad de llegada, ya te has insertado y tienes la estabilidad y la continuidad y la sostenibilidad de un trabajo laboral, de un reconocimiento profesional, de un reconocimiento de persona, has reconstruido la identidad y has incorporado además códigos culturales de la sociedad de llegada. Es decir, ya lo que era mío no es tan bueno como era cuando yo llegué, porque como que uno siempre pone, ah, no, es que en mi país las cosas se hacían así. No, es que en mi país el médico me atendía así. No, era mejor así, ¿no? Entonces ya te vas dando cuenta porque vas conociendo aquellos códigos que son subconscientes incluso, que eso no lo puedes determinar ni puedes hablar de ellos hasta que no vives fuera de tu cultura, no descubres cuáles son los códigos culturales propios de tu cultura y cuáles no son tuyos, que son de tu familia muchas veces, ni siquiera son de la ciudad o del pueblo, son propios de tu familia y esas son las cosas que influyen a la hora de que este proceso ya de pertenencia, de hacerte un ser político que ha superado los diferentes duelos que tienes que superar con el proceso migratorio, puedes decir soy parte de esta cultura, ¿no? Entonces, en esta película vamos a ver muchos de estos elementos graficados, está el contexto, el contexto es el contexto de un país en desarrollo, entre comillas, lo pongo en desarrollo, entre comillas, que tiene reconocido un reconocimiento mundial de desarrollo y que es un país que es el jaguar de América Latina, ¿no? Pero ya verán cómo esta situación se reproduce, da igual en qué país, en qué contexto, en qué sociedad, porque como ahora vivimos en un mundo global, el mundo global lo que hace es acercar y hacer muy ágil en la comunicación, pero muy lento también los cambios y procesos personales y sociales, ¿no? Quiero finalizar, porque ya es hora, con otro mensaje de un africano que dice que la integración de una minoría en casa de la mayoría no depende tanto de los primeros, sino más bien de la buena disposición de los segundos a aceptarlos. Muchas gracias y que disfruten la película.